Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de skyblock a full y bueno pues esta vez estamos aquí con un invitado que es crafterm97 Exacto, ¿cómo están chicos? Hola, hola Hola, y bueno vamos a ver si se nos facilita, ah lol, lol, ¿cómo salió volanzaraña? a ver si nos va mejor la serie, se acelera o algo así Y pues vamos a comenzar, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? A ver, pues los árboles me crecen muy rápido, en serio, a ver, tengo obsidiana, el portal aún no, 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 la última vez me queda así Mira, mira, a lo bueno que ya está amaneciendo, eh, sí, sí, ya está Oye, ya está amaneciendo, eh, eso sí, a ver, ¿quieres ponerte a picado un poco crafter? Sí, sí, ok, oye, una duda, las brujas se queman de día Eh, las brujas... no, no, creo que desaparecen nada más, mira ¿En serio? Sí Ay, lol Qué picado, ¿dónde no hará? Ah, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo ¿Lag? ¿Lol? ¡Lol! Oye, pero ¿y dónde está el agua para que pueda picar? El agua... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con el agua? No, pues... Ah, aquí está, aquí está No, ah... No te preocupes Es que... Estaba expandiendo Y... Creo que voy a cambiar el generador del lugar Eso es lo siguiente que voy a hacer A ver, nomás expando un poquito, un poco aquí Aunque creo que ya había expandido, ¿no? Por aquí Eh... Qué raro Yo recuerdo haber expandido un poquito Uy, uy, uy Pero bueno... Es porque, pues... Eh... Yo tuve que crear el server Porque, pues... A Recaz no le funcionaba crear el servidor Y... Y, pues... Porque le iba lag, algo así, ¿no? Exacto Así que, pues... No sé si notan algo extraño Pues... Quizás sea por eso Pero, no sé Así que... Exacto Voy a... Expandir más Uf, uf Voy a cambiar el generador del lugar Porque... Estamos ocupando un espacio ahí Así que lo vamos a poner por aquí Debajo Uf, 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 uf Por aquí, por aquí, por aquí Ponemos... Bien, vamos a ver que puede ayudar Ah... Es que el agua... Te la llevaste, ¿verdad? Sí, sí A ver Bueno, creo que... Ah, bueno Vas a hacer otro generador acá abajo Ah, es que... Quiero hacer el generador aquí abajo Para... ¡Lol! No, pero... Los cultivos Ahí está, ya Mira lo que estoy pensando... ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué? 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 ¡No! 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 ¡Hazte el pelo! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡El agua! El agua Se te lleve interferencia Se te lleve interferencia ¿Ahora? ¿Lol? ¡Lol! Perdí el agua ¿En serio? ¡No! A ver 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 Crafter, tu micro Se oye muy mal Ya, ya A ver A ver No A ver Tienes que... Tienes que acomodar el... El USB A ver A ver Ya lo tengo Yo me escucho perfecto No, no te escuchas perfecto Yo sí Te escuchas muy extraño No Ah, pues es la conexión ¿Por qué sigo cayendo? Ya Ya me escucho No, no, no ¿Por qué sigo cayendo? A ver Voy a agarrar el creativo Ya Eh, voy a... No ¿Qué pasa? ¿Lol? ¿Sigo cayendo? ¿En serio? A ver Qué miedo Ah Ah, ya estoy subiendo Voy a agarrar el agua del creativo Si no les molesta Porque si no puedes No podemos Ya se cago Con la serie Y es lo que muchos hacen Si no puedes Espero que no les moleste Exacto Y vamos a agarrar el agua Ahí está, ahí está Si hubiera sido, no sé Hueso O lo que sea No sé Carbón Lo que sea Da igual Porque se puede conseguir Se puede conseguir Pero el agua Si no la tienes Pues Te juzgues Ni aunque llueva No, ni aunque llueva Así que Estoy pensando en hacer algo aquí Porque tengo que poner el agua Que el agua Que el agua caiga Y que se haga un generador Pero también tengo que tener cosechas No sé si me entiendan Ah Creo que para nada Pero bueno pues Ahora Van a ver Ya que Quiero ser el generador Para picar piedra Veo un agua Uy Voy a bajar por aquí Ya voy a ser el generador Para que Para que piques piedra Hola Uy A ver Ya tengo mi pico listo Pico, pico ¿Tienes tu pico? Si Mi pico Pico, pico, pico ¿Está recién Recién Nuevo? A ver No, casi casi sí Casi 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 A ver Ah, es el que te di, ¿no? Creo Ahí No quiero perder toda la piedra Distorción El micro Ah, sí ¿Ya? Ya Es que mi micrófono estaba teniendo unos cuantos problemas Entonces, lo siento Sí Lo siento Lo sentimos por la interferencia de algunos momentos Así que Hay problemas técnicos Sí Ahí Voy a empezar a hacer el generador ¿Esto qué es? ¿Calabaza? Ok El pico Necesito un pico Pero voy a agarrar Creo que hay otro A ver Ah, de madera Sí A ver, ok A ver Quitamos esto de aquí Y tenemos que expandir Me estoy muriendo de hambre, ¿sabes? A ver Te lo dejo como dato De hecho, pero Por eso estoy haciendo las cosechas Para que Podamos sobrevivir ¿Por qué? No crece No Necesitamos matar un esqueleto Sí, para Para Polvo de hueso Sí, exacto Eh A ver Ya voy aquí Un poco mejor Necesito la lava Necesito más piedra Ya no hay Eh, tengo una losa ¿Una losa? A ver Ah, voy a agarrar esto de aquí Mientras Pues sí Eh Ya tenemos cinco losas A ver Cinco C losas C, C losas C, C losas Eh, ok Ok, ok Bueno, creo que Ya está Pero nos falta un poco más Perfecto Ya tienes Esta cosa del generador Eh, ya Ya casi Pongo esto aquí La lava Y la lava tendría que ir por aquí Exacto, exacto Así que Necesitamos un bloque más Nada más Toma A ver A ver ¿Qué? Y... Santo magasho Magia Tenemos el generador Uy Así que Eh, pues Ahora píkele negra Ahora píkele Ah A ver No, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé Yo estoy picando Pues píkele Y yo mientras voy haciendo esto Porque Voy a ir quitando esta tierra Que no tiene que ir aquí Para hacer los cultivos Un poco mejor Ok, ok Tres Cuatro Hay de sandía, ¿verdad? Eh, sí Sí, porque la calabaza No se puede comer Solo que se hagan tartas Pero no hay azúcar Creo La calabaza servirá para No sé Bloques Para hacer lámparas Ah, pues Con antorchas Eh Pero sería gastar Sí, ya Ya puedo plantar un poco más Así que Genial Y no sé cuánto Lleguemos del episodio Eh Así que no sé Dejarlo aquí Porque Dije que iba a ser Unos episodios De unos Diez minutos O doce Más o menos Así que ¿Tú qué dices? Craft Lo dejamos O Le O Ay, no sé O seguimos O podemos hacer Ahorita No sé Pues sí Eh, ¿me das la piedra Crafter? Ah, sí, sí Te lo ve Te lo ve Así que Enseñamos eso Y terminamos aquí El episodio ¿Ok? El episodio de hoy Voy a hacer baldoses Para no desperdiciar Toma una Thank yous Así que bueno ¿Qué decías? Nada más te iba a decir Que ya se me iba a acabar El pico Ah, sí Ok Ya te hago uno Así que Bueno pues Le voy a hacer el pico En el siguiente episodio De Crafter Y espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Comentar que les pareció Y el canal de Crafter Como siempre Estará en la descripción Y pues Hasta la próxima Vamos a grabar otro episodio Así que En el siguiente También estará Así que pues Hasta la próxima Adiós